Bueno, por aquí nos trajeron los coctelitos Iván, un Lishi Martini y un Hypnotic, no se tome ese, porque entonces queda hipnotizado, como se va para la casa, ven. Bueno, ahí está Tarzán, ahí me rescata, oye que barbaridad, oye Iván, excelente el ambiente, está buena la electroniquilla, está bien relax. Sí, 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 pray, pray. Bienvenido con los amigos y demás, ¿no? Oye Iván, cuéntame un poquito para iniciar así con todo lo que es la información y toda la biografía de Iván Barrios, cuando estabas en esa época de una cajita, todos tus inicios, ¿creías tú que tantos años de carrera se iban a dar o de repente pensaste desistir en algún momento? Bueno, eso no ha pasado por mi mente, creo, siempre que pego una canción me alegra mucho y me motiva a crear otra mejor, siempre tengo que superar mi propio trabajo, eso es un gran reto para mí todos los años. Personalmente este año ya estoy preparando mi nueva producción y ya tengo tres discos y pues este sería mi cuarto y tiene que ser mejor. Pero definitivamente cuando uno comienza la carrera quizás no piensas que tantas cosas buenas te van a pasar, pero sí piensas en las malas. Uno está así como en un espacio en el que no sabe qué pasa, pero que definitivamente trae cosas buenas y a veces cosas malas. Es simplemente vivir el día a día y pensar en un futuro más allá de donde llega tu visión. Ir hacia adelante. Del chico de Los Santos, Los Santos campeón, ¿qué queda? A ver, este chico que estuvo allá jugando y tumbando los palos de mango, no sé Iván, cuéntame un poco de este chico, ¿qué queda ahora? Bueno, Iván Barrios es fanático de béisbol, de béisbol, de todo lo de esporte. Especiales béisbol, yo soñaba con ser grande liga, hoy día pues le digo a la música, pero bueno. ¿Gradale liga a la música? Tengo, tengo en Playstation, tengo grande liga, así que por lo menos juego, videohuegos de béisbol y pues ya sabemos que Los Santos va a ser campeón este año otra vez. Ojalá, ojalá. Vamos por ahí, por la ruta. Y bueno, no sé, Iván, más o menos de ese pelado que venía acá, oye que tengo mi disquito, ya no queda casi nada de ese acento santeño, pero de repente, ¿cuáles las cosas, esas cosas que tú dejaste atrás, qué queda de repente todavía en ti? Cada vez que salgo al interior, a mi casa, a mis amigos, veo la escuela, veo los villares, los bares, me da nostalgia, me siento así como, ¡oh! ¡Cómo me siento como en el de uno! Oye, ahí hay bastante onda rockera, Iván. ¿Por qué tú crees que pasa eso ahí, Iván? No sé, en la Establa hay otro grupo nuevo, pero en Chitra hay muchos, en Santiago hay muchos y David también, pero en la Establa hay pocos. Hay una oquesta de salsa, hay un grupo de rock. Están variando un poquito. Pero el típico es el comando, papá, ese es el que manda allá. Ah, bueno, así que la gente de Los Santos se queda con su tipicazo. Iván, cuéntame también un poquito de, por ejemplo, cuando llegaste a Panamá, ¿qué fue lo más difícil? De repente, cuando ya iniciaste como cantante, de repente llegar a las emisoras, no sé, tocar puertas, ¿qué de esas anécdotas te acuerdas que fue lo más difícil para tu carrera? Bueno, primero y lo más difícil fue conseguir una firma, yo solicitaba la firma de Sony Music y me decían que no, me dieron que no varias veces, hasta que pues un gran amigo mío, el P1, me ayudó pues en Radio Mix, que empezó a sonar una canción ahí y pues la canción empezó a sonar sola por todas partes porque la gente pensaba que era un extranjero ¿Cuál era? Me he enamorado, me he enamorado, por ahí se fue y hasta que entonces me presentó Sony me hice el contrato y por supuesto yo no puse ni pero y va, va la cosa. Oye, y de ahí el inicio de una super carrera que bueno que hemos visto todos y que todos aplaudimos y apoyamos, así que vamos a seguir con más de la música aquí en Más 23, así un estilito bueno para arrancar la noche y luego venimos con más de la entrevista de Iván Barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!